El Teatro de los Ángeles La Universidad Nacional de Trujillo organiza este evento cada dos años Por primera vez vamos a cambiar de escenario Va a ser en el Auditorio Víctor Raúl Lozano Ibáñez Y en esta oportunidad contamos con grupos Como lo había dicho la señorita que ha presentado Tenemos a Egipto, Latvia, Lutania, Sudáfrica, Senegal, Chile, Colombia, Brasil, Argentina Y bueno si se nos escapa alguno de los países Somos 12 países y con 13 participantes El festival en sí empieza desde el 22 de agosto Con la sección de delegaciones Todos vienen el día 22 a partir de las 11 de la mañana Que ya están llegando la gran mayoría Vienen a visitar y saludar al señor Víctor Luego los dos días que quedan 23, 22 y 23 Se hacen presentaciones en diferentes colegios de la ciudad Y luego ya el 24, 25 y 26 Son las presentaciones en el teatro En esta ocasión Vamos a tener por primera vez un grupo de Egipto Vamos a conocer el folclor de Egipto De Latvia y Lutania Gracias Por supuesto en esta oportunidad vamos a tener Un grupo por ejemplo De Senegal Que es un grupo africano Y por primera vez estaría en nuestro festival También vamos a tener el grupo de Egipto Que nunca hemos visto su folclor Es por primera vez que vienen a este festival Luego tenemos el grupo de Francia Que vienen Ellos bailan en zancos Todo su folclor del lugar que ellos son Se bailan con zancos Y luego tenemos el grupo de Latvia, Lutania Tenemos el grupo de México Que lo más vistoso que he visto que hacen ellos Son las danzas prehispánicas Tenemos Colombia, tenemos Chile Y somos 13 grupos incluyendo a Perú ¿Pero el evento se va a realizar presentaciones En instituciones educativas? Claro El día martes y miércoles Tenemos programado llevar de 3 en 3 A los grupos, a los diferentes colegios Que hemos entrado en contacto Para que ellos muestren su folclor Todo eso para reforzar el evento Sí, todo eso para reforzar nuestra identidad ¿Cuándo están llegando las delegaciones en UGIN? Las delegaciones están llegando Algunas el día 21, el día anterior Y otras ya el día 22 A partir del 22 ya están todos Por eso les decía que el día 22 Hay una presentación a la prensa Y saludo al señor rector Luego tenemos el pasacalle Que sale de la ciudad universitaria Y bueno Recorre las principales calles del centro histórico Y el alcalde de la ciudad Los declara huésped ilustre Hay un intercambio de regalos ¿Qué danza del país va a presentar en este festival? Nosotros en esta oportunidad Nuestra marinera En nuestro baile de bandera Vamos a presentar Diablada, pumeña Morenada Una danza negra Que va a ser un festejo Para irnos a la parte del centro del Perú Vamos a presentar el guay ¿Cuántas delegaciones son en total? Son 12 y con Perú 13 ¿De qué otros países, por ejemplo? A ver Les decía De Francia Equipto Latvia Lutania México Paraguay Tenemos Brasil Colombia ¿Cuándo se va a invertir en este mundial? Bueno, en realidad La universidad Hace un gran esfuerzo En realizar este festival Y nosotros No se hace con fines de lucro Solamente Esperemos que con lo que se va a captar Se pueda cubrir los gastos Porque Como universidad Se paga alojamiento Alimentación Transporte local Que es bastante ¿Cuánto van a ser las entradas? Las entradas van a estar 25 Lo que es Mezanine alto Mezanine bajo 35 Creo platea Está a 40 Y la platea de abajo Está a 50 Y los palcos A 60 ¿Este dinero que regresa De repente contribuye A algo más En la universidad? Este dinero contribuye A pagar los gastos Que se ocasionan En el festival Autosustenible 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 Autosustenible